Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan, «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?» Él le responde, «¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre, como entró en la casa de Dios en tiempo del sacerdote a viatar, comió de los panes de la proposición que sólo está permitido comer a los sacerdotes y se los dio también a quienes estaban con él?» Y les decía, «El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Palabra del Señor. La figura de David aparece también en este Evangelio de Marcos a propósito de esa diatriba sobre el sábado. Y en la primera lectura de esta liturgia, de este martes de la segunda semana del tiempo ordinario, en la primera lectura del primer libro de Samuel, se narra ese pasaje tan luminoso de la elección y la unción de David. El profeta Samuel es enviado por Dios a Belén y es la familia de Gesé la elegida para elegir entre sus hijos a quien será rey de Israel. Y Yahvé le dice a Samuel, al profeta, «Mira, no mires la apariencia ni la estatura». Bien, le presentan lo primero al hijo mayor, «No mires su apariencia y su estatura», porque la mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira, dice, el hombre mira a los ojos, mientras que el Señor mira el corazón. Es curiosa esta expresión. Dependiendo de las traducciones bíblicas, algunas dicen, porque el hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Otras traducciones, porque es un término hebreo de no fácil traducción, dicen, el hombre mira a los ojos, pero Dios mira el corazón. Se nos está con ello subrayando como el conocimiento de Dios es un conocimiento profundo, a diferencia del nuestro, frente a nuestro juicio rápido y superficial. Qué importante es que una y otra vez desconfiemos de nuestro propio juicio sobre el prójimo y pidamos a Dios su mirada. ¿Cómo ve Dios este mundo? ¿Cómo ve Dios a las personas? ¿Cómo ve Dios al prójimo? A mi prójimo, al que a mí me cuesta verle en su profundidad y tengo el riesgo de mirarle con mirada superficial. Abierto al misterio que Dios está haciendo con los demás, a la historia de salvación que Dios hace con ellos. Eso es mirarle al corazón, como Dios hace. Es mirar a los demás con esperanza. Llama la atención que, llegado el momento cuando finalmente son descartados, los siete hijos que estaban allí, faltaba el octavo, que estaba cuidando el rebaño, mandó traerlo y dice, después de haber dicho, después de haber subrayado, no mires la apariencia ni su estatura. Haber rechazado esa apariencia parecería que el elegido iba a ser alguien de una apariencia más bien rechazable, de poca apariencia humana. Pero cuando llega David y dice, mandaron traerlo, era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Es decir, la elección de Dios no está supeditada a la perfección del hombre, ciertamente, pero cuando Dios elige al hombre, cuando Dios unge al hombre, cuando Dios nos consagra, en su elección nos da belleza, en su elección nos santifica, nos transforma. Es la conocida expresión de San Agustín. Dios no llama a los santos, sino que santifica a los que llama. Y esta manera de elegir de Dios a David es para nosotros esperanzadora. Nos llena de esperanza. Nos enseña a mirar el mundo y además de enseñarnos a mirar el mundo, nos da la esperanza de que en la llamada que hemos recibido de Dios también está implícita en su llamada, en esa vocación, la semilla, el don de la santidad.